Personajes de la mitología vasca. Hoy, el vasajaún. El vasajaún, cuya traducción sería señor salvaje, eran las criaturas encargadas de proteger los rebaños de ovejas de los pastores vascos. Eran bípedos, tenían todo el cuerpo cubierto de pelo y una melena que les llegaba hasta los pies. Cuando se acercaba una tempestad o unos lobos amenazaban al rebaño, los vasajaún gritaban y silbaban en la montaña para prevenir a los pastores. Sin embargo, hay relatos que los describen como seres terroríficos con los que era mejor no toparse. Estas criaturas eran también poseedoras de los secretos de la arquitectura, agricultura y herrería, secretos que, poco a poco y mediante engaños, fueron arrebatados y compartidos con la sociedad por Martín Chiqui, otro personaje de la mitología vasca.